Platícanos un poco más acerca de la obligación que van a tener los secretarios de gobierno del Estado. Mira, hemos tenido reuniones con el señor gobernador Manuel Velasco Cuello. Ha existido con él una gran disposición para que la ciudadanía conozca lo que las diferentes secretarías llevan a cabo. Por ejemplo, en el tema de turismo, que se vincule con el sector restaurantero, con el sector turístico, agencias, hoteleros. Es decir, que cada secretario tenga el derecho y la obligación de informar y el derecho de los ciudadanos de ser informados. En este sentido, se va a presentar una iniciativa al Congreso del Estado, donde daremos a conocer que los integrantes del gabinete legal van a dar una comparecencia ante el Congreso, que están obligados por ley. Pero además, después de esa comparecencia, se van a ir a la ciudadanía a informar acerca de los avances, de los retos, de los logros y de lo que viene para Chiapas y de lo que se ha avanzado durante el segundo año de la administración de Manuel Velasco. Entonces, esto pone a la vanguardia a la entidad, porque el tema de informar a la ciudadanía únicamente corresponde a los alcaldes, a los diputados locales o federales, a los senadores, al gobernador, al presidente de la República. Pero en este caso, Chiapas va a tener la gran oportunidad de poder conocer todo lo que se ha avanzado en las diferentes materias del gobierno del Estado. Hay mucho que informar en salud, hay mucho que informar en educación, no solamente en el tema de infraestructura, sino en la parte de contenido académico. Y entonces, creo que es una gran oportunidad que vamos a tener los secretarios, y además pone a la vanguardia a Chiapas, porque sería el primer Estado de la República que estaría mandando una iniciativa al Congreso, donde los diputados locales la van a enriquecer y desde luego será un avance a través de la participación ciudadana. Pues muchísimas gracias Eduardo Ramírez, Secretario de Gobierno, por el tiempo, por el espacio y por conocer un poco más acerca del trabajo que están realizando. Muchas gracias Viridiana.